Es tiempo de ver colecciones primavera-verano 2014-2015. Si de ver colecciones de moda se trata, a no dudar, la propuesta de Rafinata es una de las más esperadas por la teleudiencia del programa, ya que conjuga buenos diseños que aportan un estilo para cada mujer. En imágenes Luna Bernardes, luciendo un trío de pantalón de gabardina con spandex, animal print, de estilo y colores primaverales. Se combina con chaqueta de macramé de una sola abotonadura en tonalidad rosa antiguo. Lleva debajo una blusa de línea romántica de Batista Blanca. Las imágenes muestran ahora a Mabel Bernardes, una de las propietarias del espacio de moda, luciendo un palazo de seda fría en el clásico negro, que se complementa a la perfección con la blusa de microtool de estampas animal en la que el cuello es protagonista. Textura de organza con destellos de mini strass. La carterita clutch de strass dorado se incorpora como accesorio de moda. ¿Qué le parece este vestido largo de seda fría en un despliegue de animal print? Un diseño que se reinventa con notable éxito ininterrumpido desde hace varias temporadas. Clásicos colores de la tierra, tajo profundo e interesante escote que se realza con el accesorio de metal. En la vista final se exhibe un vestido de fiesta de talle princesa que combina texturas y colores. Falda de crepe en tonalidad coral de importante vuelo y caída. Bustier bordado en lentejuelas negras y breteles anchos de microtool al tono, además de faular de gasa negra con volados descontracturados cortados al bies. ¿Qué le parece la colección de temporada? ¿Y si le cuento las formas de pago? Con tarjetas de crédito, tres cuotas sin interés y de contado efectivo, 20% de descuento. Detrás de cámaras, el pequeño Totó, integrante de la familia de Rafinata que nos deleita con sus primeros pasitos. ¡Gracias!